Hola chicos, bienvenidos a Andorra la Bella. Hoy les voy a llevar a descubrir este país maravilloso que es el sitio predilecto de muchos youtubers para venirse a vivir. Vamos a descubrirlo juntos. Bueno chicos, sin lugar a dudas Andorra es un universo natural maravilloso conformado por más de un 90% de montañas y bosques, un lugar paradisíaco para vivir, pero sin lugar a dudas lo que lo hace más atractivo para los youtubers venirse a vivir a este país es beneficiarse de su sistema fiscal. Pero no es así nomás, es decir, tiene un sistema fiscal que es muchísimo más laxo que el sistema fiscal que tenemos en España, es decir, para ir a números directamente y así les queda más claro. Si tú ganas de 0 a 24.000 euros anuales tienes cero impuestos para pagar. De 24.000 a 40.000 euros anuales pagarías el 5% de lo que es el IRPF sobre tus beneficios. Pero si pasas los 40.000 euros anuales y aquí y por estas razones que se vienen muchos youtubers que ganan muchísimo dinero aquí a Andorra, es que pagas el 10% como máximo de impuestos por tus beneficios. Una vez sacados los gastos, lo que te queda de beneficio pues es el 10% contra el 40 al 50% que recoge Hacienda en España por tus beneficios. Y es aquí la gran diferencia y por la razón que muchísimos youtubers están viniendo aquí a vivir Andorra. Ahora bien, no es todo tan fácil como parece porque para venir a vivir aquí a Andorra también tienes que tener una serie de requisitos que debes cumplir, que se los voy a mostrar ahora mismo. En el caso de los youtubers el tipo de residencia que utilizan es en la residencia por cuenta propia. Número 1. Debes ser mayor de edad. Es necesario residir en el Principado durante mínimo 183 días. No tener antecedentes penales. Cumplir con una revisión médica. Disponer de una fianza de 15.000 euros. Contar con un piso en el país que puede ser alquilado o propio. Crear una empresa en Andorra para obtener la residencia activa en Andorra. Pero también existe la residencia por cuenta ajena. En este caso, este tipo de residencia la obtendrás si consigues encontrar un trabajo para alguna empresa o negocio local de Andorra. Eso sí, debes tener en cuenta que necesitas una experiencia mínima de dos años en el puesto solicitado, además de permanecer 183 días en el país como mínimo, certificado de estado civil y currículum vitae, certificado que acredite la ausencia de delitos penales, poseer una vivienda ya sea mediante compra o alquiler de esta y un informe de revisión médica. Mira, una cosita curiosa que encuentras. Es como un trenecito. Lo que hacen son castañas asadas. En esta época del año se comen castañas que son buenísimas. Aquí se las muestro. Estas son las castañas, mira. Víctor alucinando porque hemos encontrado teléfonos a monedas que hacía años que no veíamos. Dice, gracias por chutar. Dice? Gracias por chutar. Ah, mira, 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 lo pone. Introduce monedas. Mira, mira, se puede y funciona. Debe ser uno de los pocos lugares del mundo que todavía tienen teléfonos con monedas. Patrimonio. 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 ¡Gracias! 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 Por supuesto que no me voy a poder ir de Andorra sin irme de tiendas y comprar algunas cositas, ¿no? Andorra es súper famoso por los tamaños extra-large de las cosas. Hoy me voy a beneficiar de estos toplerones que han costado, ¿cuánto? ¿12 euros? ¡12 euros! ¡12 euros! ¡Pero mira! ¡Bestial, bestial! Como pueden ver, aquí todo es tamaño extra-large. ¡Miren esto! ¡Miren las cajas de tabaco! Esto es lo que puedes encontrar en Andorra. Venden las cajas como de a 20 o más paquetes. Creo que dejo. Mira. Mira. ¿Ves cómo vienen las cajetillas? Y vienen con regalitos, además. Mira. Mira, con mecheros, botellas, botellas de aceite... Mira. Son 3 litros, ¿eh? Desde 42,90. Mira. Mira este. El whisky. 100 euros, pero mira qué botellaca es. Enorme, enorme. No es, ¿eh? Sí es, sí es. Sí es, sí es. Mira esto. Este 12,50 vale, mira. 1215 cigarrillos tiene esta. Madre del amor hermoso. ¿Cuánto vale? Vale casi 50 euros, ¿vale? Mira ahí. 48,70. Mira los camers. Son 905. Este vale 38,80. Pero fíjate, ¿eh? Los tamaños. Podemos encontrar tiendas con grandísimos descuentos. Bueno, por la noche es una ciudad que no duerme. Está lleno de tiendas y está lleno de gente comprando. La verdad es que hay épocas del año donde puedes encontrar rebajas que están súper bien. Especialmente de ropa. Pero bueno, mira. Están bien los precios. Están bastante bien. Están bien. Está lleno de tiendas. Estamos muy lento de tiendas. Casiú, donde está el牛go, está lleno. Están bien. Están bien. Calidad. Están bien. Están bien. Unos precios. Lleguí, estén yo. Si están planteándose venir a vivir a Andorra, venir que les muestro los precios más o menos que andan rodando por aquí. Vení, acércate. Mira, tienes a 280.000 euros, estamos hablando, ¿eh? Una casa en la montaña, bueno, dice que es un piso, 85 metros cuadrados, dos habitaciones y un baño. Estos son 280.000, tiene su terracita, su jardín. Luego, mira, tienes de 245.000, 70 metros cuadrados, 283.500, ya son 90 metros cuadrados, ¿vale? Ahora, si tú te quieres comprar una casa, ya estamos hablando de sobre el millón, ¿vale? Pero estos ya son casas enormes de 225 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos baños. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, por pisos, pues estos pisos asimismo los encuentras en Barcelona, en la ciudad, sin jardín, ¿no? Sin ciertas cosas, pues puedes encontrar de todo un poco, de todo un poquito. Y así es la noche. Y así es la noche en Andorra, La Bella, lleno de gente, mucha gente caminando, comprando. Esta ciudad no descansa, tiene turistas, unos 8 millones, 9 millones de turistas al año entran por esa puerta. A pesar de ser un país tan, 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 tan pequeño, que te lo recorres nada. En 20 minutos en coche, te lo recorres de punto a punto. Y ahora vamos a entrar a una zona donde está toda la gente. Es una peatonal que está llena, llena, llena de gente. Y ahora se los voy a mostrar. Hay música, hay espectáculos en directo. Se pueden pasar muy buenos momentos aquí. Se pueden pasar. Bueno chicos, ya una vez en casa solamente me queda replantearme Y poner en una balanza las cosas negativas y las cosas positivas De una mudanza, de un cambio de vida total a Andorra Serán los primeros en enterarse si tomo la decisión de mudarme Definitivamente, así que darme un poquito de tiempo para poder decidir todo aquello Suscribiros al canal para poder enterarse de más cositas Para poder vivir más viajes conmigo Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos